Hola, buenos días de Venezuela. Hoy vamos a hacer un programa en Galicia, concretamente en Oudense, dedicado a hablarle a los niños de cosas interesantes. Hoy vamos a hablar de la metodología. Damos paso, Oudense. Hola, buenos días. Hola. O sea, y nos vamos a hablar del aire. Eso es tan simple que ni podemos ver ni tocar. Simple pero muy importante, querida compañera, si se mueve, si se enfada, gruñe e ata pesa. ¿Importante? ¿Vos qué decides? Si se mueve, si se enfada, si no serve para nada. ¿Está de espalmas o qué? Para nada. Vades ver para cuántas cosas serve. Para eso vamos a conectar con varios expertos en la materia, varios meteorólogos, dos de Inmanuele Suello. Sí, exactamente. Varios rapazes que vos van a falar da importancia do aire. Es de seguida, de seguida conectamos con eles. Hola. Imos vos falar da importancia do aire. O aire ten oxígeno, que necesitámoslo para respirar. Tambén ten nitróxeno e dióxido de carbono, necesario para a alimentación das plantas. Ozono. Impide o paso dos rayos ultravioletas, que se chegan a nos mataríanos. E o que máis nos interesa a nos é o vapor de agua. Con él, formanse as nubes. Como, 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 no entiendo nada. E que podemos hacer para que o entenda? Podemos decirle ao segundo grupo de meteorólogos que os expliquen que vos parece. Vale, pois conectamos con eles. As nubes son burbúsas cargadas de auga ou cristales de xeo flotando no aire. Están cheas de xeo ou auga dependendo da altura e da temperatura da atmósfera. O 70% da superficie terrestre é auga. Os ríos, os mares, os lagos, cando a auga se quenta, elevase e transformase en vapor de auga. Este aire húmedo e quente, elevase e transformase en microscópicas gotas de auga. Isto é a nube, querida compañeira. Tambén imos de preguntar aos nosos meteorólogos por que chove. Ten razón, pregúntale. Si, si, opinou mesmo, queridos meteorólogos. Como se produza a chubia e, de paso, a nebre e o granizo? Xa sabemos que este ano chove moito, pero contra eso non podemos facer nada. Cando as gotas de auga chocan entre sí, forman gotas máis grandes. Cando pesan moito, caen en forma de chubia. O granizo necesita unha temperatura mínima de 15ºC. Para formarse, formase na parte alta da nube, donde xoe haber 50ºC. Cando as gotas enfríanse e faense suficientemente pesadas, caen en forma de granizo. A neve é a precipitación da auga en estado sólido. Caen pequenas porcios de xeo que chamamos copos. Os copos de neve formanse cando as gotas de auga enfríanse por debaixo de 0ºC. E por último, imos de preguntar que aparato utilizamos para medir a chubia. O instrumento para medir a chubia é o pluviómetro. E así, como nosos meteorólogos, despedimos-nos hasta o próximo día. ¡Hasta pronto! ¡Hasta pronto! Desde aquí despedimos a conexión José y Manuel Sueiro. ¡Hasta luego! Aquí termina el programa desde Venezuela. ¡Hasta pronto! ¡Hasta pronto! Un programa dedicado a ver a los niños de cosas interesantes. Este es un grupo de meteorólogos que yo explique que yo estuve. Venga, vale, no pasa nada. Varios meteorólogos. ¡Aleve! ¿Oi, pero sí? A ver, Valentina. Cuando la aguja se quinta, eleva-se y transforma-se en microscopios. Ya me equivoqué ahí. Es así como nosotros, los meteoros, nos despedimos hasta el próximo día. ¡Hasta pronto! ¡Hasta luego!